Así que agradezco mucho la 18, la invitación. Yo soy bastante mayor, pertenezco a la primera promoción de la carrera. Así que para mí es un placer estar aquí y en cierta manera devolver lo que he recibido de los que nos precedieron en la transmisión de conocimiento de nuestra especialidad, que es muy linda por cierto. Así que, bueno, finalmente reiterar el agradecimiento y vamos a empezar con este tema, que es tratamiento de venas, de grandes venas. En general, en la jerga de los que están en tratamiento de venas, dividen las venas en grandes, medianas y pequeñas. Es una cosa de muy difícil clasificación. En general, venas medianas y pequeñas son todas las intervenciones que se hacen en forma ambulatoria, en los consultorios y están en manos de los fleólogos. La intervención de grandes venas, las cavas, como vieron antes, hasta las venas femorales, hipoplitia, constituye el intervencionismo, lo que va para el intervencionismo endovascular. Y eso implica la internación del paciente y el cátulo como lugar de tratamiento. La posi venosa profunda es la tercera causa del muerto, luego el infarto y el accidente cerebrovascular, de manera que es una cosa muy importante, con una incidencia muy, muy alta. Son todos temas que es conocido por todos ustedes. Y la expectativa es que aumente por dos entre el 2006 y 2050 esta patología. De manera que yo creo que es muy importante y atinado a las autoridades de la carrera de hemodinamia de haber colocado este tema en el programa porque es un tema que, es una patología que hay que resolverla. Y si uno se forma bien y entiende la patología, entiende la historia natural de estas enfermedades y los procedimientos, cómo se realicen y los dispositivos que hoy hay dedicados para tratamiento de grandes venas, podrá tratar a los pacientes que van a hacer mucho y para todas las especialidades. Y habrá cirujanos vasculares que la hagan, cardiólogos, intervencionistas o radiólogos. Básicamente hay una que preocupa mucho, que nosotros conocemos bastante, que es la embolia pulmón, pero hay otras que son muy invalidantes. La verdad que tener, sobre todo, que son prevalentes como vamos a ver en meditar en pacientes mujeres, tener esta enfermedad es una cosa muy, muy grave y que luego que está instalada flegmacia o el síndrome post-trombótico prácticamente no tiene solución. El síndrome post-trombótico es el gran fantasma, la complicación crónica más común luego de la trombosis venosa profunda. Y es por esto que hacemos todo lo que vamos a ver ahora en esta presentación y que es la intervención precoz en etapas agudas o crónicas iniciales para evitar esta gran enfermedad invalidante. La trombosis venosa profunda, lo que queremos evitar es esto. El síndrome post-trombótico está causado por dos mecanismos. Uno, la destrucción de las válvulas, por un lado, que se pensaba que era el principal mecanismo, y el otro es la estenosis, la fibrosis y la estenosis de la vena. Y lo que ustedes ven ahí es el corte anatómico. Esto realmente repararlo es prácticamente imposible, porque la única forma que podríamos hacerlo es colocando estén y demás, pero ya nos quedamos sin sistema valvular, con lo cual es muy difícil que el reflujo pueda ser tratado o contenido. Aquí están, no voy a leer todo, pero quiero hacer énfasis que la recurrencia del miembro culpable es el mayor predictor por dos o seis veces la probabilidad de tener un nuevo, un evento, un síndrome post-trombótico. El otro que es importante es el compromiso de venas grandes y proximales, como es la femoral común o las venas ilíacas. Este es un escor de Villalta que tiene en cuenta síntomas y signos, tiene una validación relativamente importante, que justamente para ver el grado, cómo se divide el grado de síndrome post-trombótico. Las ulceraciones y la claudicación y la validación está, tiene una gran reproducibilidad y este, pero está bien validada. La incidencia de síndrome post-trombótico es estimada en una en cada 300.000 casos por año en Estados Unidos y los antecorantes, como ustedes saben, sirven para prevenir el crecimiento de los trombos y para prevenir la recurrencia o la presencia de un primer evento de embolia pulmonar. Por sí solo, terminan con 40% de claudicación y un 15% con formas severas de claudicación que causa venosa y 5% con ulceridad. De manera que la anticoagulación es la primera línea de ataque, es una línea farmacológica para esto, pero es absolutamente insuficiente cuando uno tiene un trombo muy voluminoso que va de la vena poplitea hasta la vena cava. Y el predictor importante justamente es la carga trombótica. Un concepto, dos conceptos importantes en vena es hablar de carga trombótica y cuál es el indicador de éxito de la intervención que lo vamos a ver más adelante. Aquí otra vez lo mismo, después de, a pesar del tratamiento rutinario de anticoagulación, el señor post-trombótico es muy prevalente, llegando hasta el 50%. Estudios que tenemos, resumidos, los últimos son el CAVENT y sobre todo el ATRAC, que tiene muchísimas limitaciones, si tenemos tiempo y si quieren podemos hablar sobre el mismo. Repaso, la anticoagulación por sí sola, aquí está que la probabilidad de síndrome post-trombótico es muy alta, llega hasta el 60% y en el SOX trial, que hemos publicado en el LANCEN hasta el 52%. El tratamiento de ferrolitis por catéter mejora, pero la lisis completa solo se obtiene en el 31% de los casos. Yo no puedo señalar con el ratón este, no sé por qué. Se ve la cosa ahí, ¿no? El 31% de los casos. Este es el primer estudio randomizado de trombolitis por catéter, que demostró que es superior a la anticoagulación, en este caso se usó streptoquinasa. Luego, este es el segundo, es superior a la anticoagulación, como hemos dicho también, y la permeabilidad al año es, como dije, solo del 31% con catéter. Este es otro estudio de 103 miembros tratados, solo el 60% recibió estén ilíacos y el follow-up se ha hecho con ultrasonido. Ya vamos a ver también que el ultrasonido es una herramienta muy linda para evaluaciones inmediatas, pero no es buena para un seguimiento y para tener absoluta certeza de los resultados y acá tenemos en este estudio el resultado a 6 años, un 76% de permeabilidad. De manera que esto, en vena, a medida que se vayan entrando en este territorio, es un resultado muy, muy alto. Respecto a trombosis superior, algo hablaron, vieron en la presentación anterior, no vamos a entrar en este tema, creo que esto es mucho más variable, es más heterogéneo, los resultados son más difíciles de transmitir porque las causas son múltiples, hay causas propias de alteraciones de las venas y los más frecuentes son las causas secundarias como venas. Hemos tratado de tomar el síndrome de Paget-Juerde o del outlet torácico, esto es fundamental contar con cirugía de tórax y trabajar en conjunto con ellos, la verdad que no se puede tratar este tipo de pacientes, es complejo. Acá donde aplica perfectamente el concepto de TIM, donde en nuestro centro los pilares principales de arribo del paciente son hemostasia, imaginología y nosotros. Pero en algún momento nosotros pasamos a un segundo nivel en términos de roles, como en este caso el cirujano de tórax pasa a un rol importante en la resolución de estos pacientes. Lo interesante de los TIM en venas es que no hay dos especialidades que compiten por un tratamiento como podría ocurrir en TAVI, por ocurrir en enfermedad coronaria y demás, que es una discusión interminable y hasta aburrida. En mi parte, ustedes lo vieron en la presentación anterior, de la vena ilíaca primitiva izquierda por la arteria ilíaca derecha, entre la arteria y el cuerpo del lumbar 5 hay una injuria crónica que produce un espolones, fibrosis, hasta una membrana cribada que es ante ciertas condiciones lleva a la trombosis. No necesariamente la produce, pero en condiciones y la gatilla. El síndrome May-Tarner fue descrito por Bitschop y May-Tarner le dieron la difusión. La anatomía que le estaba mostrando, que la vieron también en la presentación anterior, donde la arteria ilíaca primitiva comprime la vena ilíaca izquierda, así que el síndrome de una mujer de entre 20 y 40 años con una trombosis de miembro inferior del lado izquierdo se puede prácticamente confirmar, asegurar que tiene un... No es el único lugar que puede haber compresiones este sitio, sino que puede haber a nivel de la bifurcación hipogástrica y también a nivel del pie de la arteria femoral, de la vena femoral. Es una cirugía donde lo característico es el edema, el aumento de los diámetros, el rubor, el dolor y el calor del miembro inferior izquierdo. La anatomía donde estamos viendo la vena cava inferior y aquí atrás está pasando la vena ilíaca primitiva izquierda que prácticamente no se ve. Aquí estamos viendo la vena cava, la vena ilíaca primitiva derecha y la izquierda trombosada por la compresión que hicimos referencia. Va a haber una anatomía, si ustedes miran tomografías van a haber anatomías compatibles con anatomía de mi internet, pero no todos desarrollan enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que nosotros hacemos habitualmente cuando en imagenología nos llaman o avisan que hay una anatomía pero el paciente está asintomático, está sin signos de hipertensión venosa, es avisarle al paciente y que sugerirle cierta protección y cuidados para no desarrollar una obstrucción y que entran en un programa de vigilancia. Y esto puede predisponer a la éxtasis, como dijimos, ya que el tradicional concepto de la tría de Birchow cambia en la forma del triángulo y lo que realmente comienza a jugar mucho es la injuria por el trauma que hicimos y cualquier situación que lleve a la hipercoagulabilidad. Trastornos propios de la sangre, consumo de articosceptivos, etcétera, etcétera. Vemos como en los cortes coronales y parasagitales, vean el trombo cómo arranca, esta es la arteria ilíaca primitiva derecha, esta es lumbar 5, aquí está la compresión y el trombo que se extiende todo, todo así hasta la vena poplítica. La compresión de la vena hay que ver muy bien cómo está la femoral común y cómo está la vena femoral superficial, que se denomina así, pero no es superficial, es profunda, va pegada a la arteria femoral superficial y lo propio con la vena femoral profunda que está allí. Estudios, no voy a meter en esto, entiendo que se ha dado, perdón, este es con respecto a la presentación clínica, dije que el predominio es en mujeres, puede ser una presentación clásica que es aguda, la crónica que es menos frecuente, muchos pacientes por lo que he dicho tienen la anatomía pero permanece asintomático durante mucho tiempo y la compresión de la vena del límite común, generalmente en pacientes con vena cava inferior del lado izquierdo. Una historia de examen físico es obligatorio, pacientes jóvenes que presentan edema unilateral en la extremidad inferior y evitar, investigar causas de... ¿Qué ocurre cuando uno tiene esta...? Voy a dedicarme al síndrome meditarne que es la patología que está más sistematizado en su tratamiento en términos técnicos de intervención que a usted le va a interesar y de ahí uno puede extrapolar a otros escenarios como puede ser miembros superiores o vena cava. Y en general miembros superiores vena cava son otros escenarios donde dominan el síndrome de lopérculo torácico y en vena cava los síndromes de prestados que no son propios de alteraciones de la vena sino que son compresiones extrinísticas tumorales. Sí, es un gran desafío las anomalías. Las anomalías hay que conocerlas muy bien y tenerlas muy presentes por ser causa de fracaso o de complicaciones mayores durante la intervención si uno no conoce que está ante una anomalía venosa. Bueno, frecuentemente con una paciente con síndrome meditarne y uno la trata, la interna, los médicos se ponen muy contentos, esto nos costó cambiarlo mucho dentro de los cardiólogos con quien trabajamos en estos temas, los pacientes que tratamiento endovascular de venas van a unidad coronaria y el paciente está mejor, no tiene dolor, no tiene tanto edema, ya puede caminar, se le deshinchó el antepié, se le fue el rubor, está mucho mejor, el paciente está mejorando. Entonces la respuesta al tratamiento médico es muy buena, doctor. ¿Por qué mejora el paciente? Nosotros sabemos que todo paciente que se interna por el suelo hecho estar internado en un sanatorio o lo que fuere, el suelo hecho estar internado y sentirse cuidado, sentirse protegido mejora. Pero lo que es importante saber es que el paciente lo que produce la mejora, hay una fisiopatología que es la hipertensión venosa continúa, pero la mejora se produce a expensas de un reclutamiento de la circulación colateral. De manera que el paciente recluta circulación colateral, desaparecen todos los síntomas, pero empeora la anatomía. El eje principal, el eje principal por donde tiene que producirse el retorno venoso, se va consolidando y organizando ese trombo y nos lleva al síndrome post-trombótico. De manera que esto hay que tenerlo muy presente. Entonces, aquí está el desafío. En el diagnóstico está el ecodopler, la venografía, la resonancia magnética y el ultrasonido. A manera de resumen, el ultrasonido, el duple scan, es muy bueno para un primer diagnóstico de aproximación, no es bueno para ver las venas de la pelvis, depende del operador, si tiene el traductor que corresponde para llegar a esa profundidad. La venografía es invasiva, no se aplica hoy día para hacer un estudio diagnóstico. La resonancia y tomografía, lo mejor es una venotomografía, una angiovenotomografía. La verdad que es el estudio que nos permite conocer la anatomía y ya diseñar una estrategia de tratamiento y el control, al menos en forma anual, con este procedimiento. El ultrasonido está imponiéndose como una herramienta muy importante durante el procedimiento. Por esa clásica cosa que ya conocen ustedes, el ultrasonido, donde aquello que el luminograma no expresa bien de cómo está abierta la vena o cómo está abierto el estén. El síntoma de Meditarnel depende de la distribución del trombo, de la extensión del mismo y el grado de oclusión que produce en el vaso. Entonces, uno si está trabajando con ecografistas que no tienen mucha experiencia, lo que hay que preguntarle, y para que esto no es motivo de confusión, que les informe de dónde a dónde va el trombo. Decime de dónde a dónde va el trombo. Desde el osteo en la ilíaca primitiva hasta la femoral común, o desde la femoral común hasta la poplitea. Eso es de dónde a dónde. Y ahí ya tiene una idea de estrategia técnica y la carga trombótica a resolver. Y la TACS, distintos grados, estenosis localizadas, aisladas, estenosis en tándem, oclusiones localizadas y oclusiones en tándem. Y vean ustedes que estas anatomías, lo mismo que la TACS, no tienen gran diferencia en términos de resultados. Si bien el 3 y el 4 rondan el 80%, yo creo que a medida que evolucione la técnica y los materiales dedicados, se va a ecualizar, como ocurrió en las intervenciones arteriales. El tratamiento intervencionista puede ser entonces por catéter. Coloco un catéter enterrado, por así decirlo, dentro del trombo, infundo trombolíticos, o hago toda una serie de procedimientos que se llama intrombolisis farmacomecánica, que incluye la fibrolysis, la trombofragmentación, la tromboaspiración y el implante de estén, o no sin filtro de vena cava previo. La trombolisis farmacomecánica, se usa este tipo de materiales, como vamos a ver más adelante. En esta primera serie, el sangrado mayor, reportado de 3 a 5%, es una serie muy vieja, del 2006, en verdad que el sangrado del acceso es prácticamente nulo y el sangrado grave, que nos preocupa, que podría ser un stroke, también. Y la razón de ser esto, que cuando uno hace una interacción farmacomecánica, la cantidad de fibrolysis que ocupa es una quinta parte del total de lo que uno usa por vía sistémica. Entonces, realmente la probabilidad de que tenga un problema de este tipo es prácticamente nulo. La trombolisis dirigida por catéter, la geoplastía farmacomecánica consiste en la trombolisis dirigida por catéter, trombofragmentación con catéter o algún dispositivo, el implante de estén y la tromboaspiración, que puede ser manual o con dispositivo. Vamos a volver sobre el sistema. La ventaja, obviamente, es que es mínimamente invasiva, es que es algo que conocemos de las intervenciones endovascular y prácticamente la cirugía no tiene rol aquí en el main target en concreto y no hay, me cargo de la opinión, cirujanos con suficiente volumen y experiencia en territorios endovasculares. Complicaciones que pueden ocurrir, embolización, hemólisis, hemoglobinuria, hipercalemia y bradytacarritmia. Lo que apunta a la angioplastía farmacomecánica es reducir la masa trombótica en la etapa aguda, lograr una mayor tasa de reperminación y minimizar el daño vascular. Lo que van a encontrar escrito es que hay una ventana, un tiempo de oro entre que el paciente comienza los síntomas, esto es como el tiempo puerto de balón, en general lo que comienza los síntomas y la intervención. Y ahí hay 14 días, que si uno busca la biografía, no sé de dónde salió, 14 días, pero la verdad que esto de sentido común hecho el diagnóstico es comenzar la intervención, hacer los estudios pertinentes y comenzar la intervención luego de conseguir la autorización. Lo que hacemos, ni bien ingresa el paciente en el hospital, lo anticoagulamos, lo vemos en conjunto con la hematología, se anticoagula con heparina, sodia, con bomba y fusión, y así queda durante periprocedimiento. Se hace la angiotomografía y ya se solicita la autorización de la práctica y si se implementa, ni bien la tenemos. Preferimos en general, sobre todo en crónicos, el acceso a la vena poplitea. He visto algunos casos hechos en vivo y algunos casos que están en la web, lo van a ver con acceso en el cubito dorsal, punzando a la vena femoral a la manera que hacemos en cualquier otro estudio. Pero nosotros preferimos entrar por la vena poplitea porque entre la vena femoral común y la vena poplitea puede haber estenosis localizada. Si yo ingreso por la vena femoral hacia cefálico, me van a quedar estenosis y el resultado no va a ser el mismo. Si yo ingreso por la vena poplitea, podré resolver estos problemas. El primer paso es la punción, que siempre el paciente está en el cubito ventral, se colocó el filtro vena cava el día antes o en el mismo procedimiento, viene la habitación en cama, se intuba y se hace anestesia en la cama. Una vez que está anestesiado, dormido e intubado, se lo pasa a la mesa, haciéndolo girar de manera que ya quedan de cubito ventral, o sea, boca abajo, intubado y ahí en condiciones de poder empezar el acceso vascular. El acceso vascular se hace con ultrasonido. Hay todo un recorrido donde la arteria y la vena están muy juntas, salvo el segmento proximal de la vena poplitea, donde ambas se separan. De manera que verlo, esto es muy importante para no producir un sangrado, que nos complique la colocación de finolíticos, o eventualmente fabricar una fístula. El tratamiento endovascular, lo que van a encontrar es este tipo de anatomía, la circulación colateral es muy, muy rica, la posibilidad que tienen los pacientes de desarrollar circulación es muy, muy alta, y lo que les decía hace un ratito, todo esto que ustedes ven en el comienzo, cuando termina el procedimiento tiene que desaparecer. Cuando yo hago la flebografía final, toda la circulación colateral tiene que desaparecer. Y eso ocurre porque yo he descomprimido la región. Todo lo que ha causado la hipertensión venosa regional, he liberado el camino y toda esa circulación colateral desaparece en el momento. Si queda circulación permanente residual o carga trombótica o trombos residuales, el paciente va a ir a la retrombosis casi seguro y precoz dentro de las 24 horas. Hay que tomarse el tiempo, lleva un momento para aprenderla. Sobre esto si quieren después volvemos, hay algunos tips también. Y esta es la punción, hay que hacer las angiografías basales. Si no podemos ver, hay que hacerlo en el sector iliofemoral y también en el sector femoral. En la sección basal, vean ustedes la carga trombótica. Esto es todo trombo, no hay que asustarse y decepcionarse. Esto es lo habitual en el main tunnel agudo y en esta situación se van a encontrar. Evidentemente que acá, a diferencia de otros escenarios que también conocen, la tromboaspiración, la trombofragmentación y la lisis de esto es fundamental. Vean la carga trombótica que tenemos en el eje femoral y en el eje ilio-cabo. Esto hay que tratar de reducirlo lo más que se pueda antes de implantar el stent o hacer la angioplastía que se debe hacer en este sector donde está el ostium de la vena ilíaca negativa. Hay otros casos en agudos que uno tiene ya el segmento femoral muy bueno, acá está todas las válvulas indemnes, está perfecto y el problema está limitado al sector ilíaco. Aquí estamos tratando de avanzar, el paciente está acostado, está boca abajo, por eso que el filtro venacaba queda a la derecha y tiene un catéter contralateral para que estén perfectamente en el ostium. La circulación colateral es riquísima, ya lo dijo el doctor, me presidió en esta participación. Y ven ustedes lo que es. La circulación de hipogástrica a hipogástrica es muy rica, muy desarrollada y todo esto tiene que desaparecer al momento de finalizar el procedimiento. Si esto queda existente, no hay que revisar todo porque algo queda mal. Con respecto a la circulación colateral, es muy variada, es muy rica, hay que ver hasta dónde va. Y hay que tenerlo en cuenta porque uno se puede meter con la cuerda por una colateral de este tipo e ir a dar a la vena ácico, por el vino de la vena ácido a la vena cava superior. Entonces esto hay que conocerlo muy bien y hay que tener bien frisada lo que es las circulaciones colaterales para la continuación de la recanalización. La guía topográfica es muy frecuente, guiarse por la topografía, las referencias óseas y las oblicuas. Vean cómo se llena la ilíaca contralateral por vía colateral. Esto ya, las angiografías basales nos están hablando un poco del trabajo que vamos a tener, del pronóstico que tiene el paciente, etcétera, etcétera. Y cuán importante va a ser remover todo ese trombo y dejarlo limpio y expedito para que el paciente no tenga ningún problema. Pero esto, la anatomía, el hallazgo habitual en un síndrome de meditación es agudo. Una pregunta. Cuando el cuadro es agudo y punzamos la vena con la aguja de punción femoral habitual, con el bisel mirando hacia acá, hacia cefálico, con un acuerdo 035, de la que habitualmente usa para intercambio por acceso radial, por ejemplo, con eso ya uno puede, como esto es todo blando, llegar hasta la vena cava. Ahora, cuando la situación es crónica, hay que usar cuerdas específicas, tipo terumo, tipo roadrunner. Preferentemente roadrunner, porque eso es toda fibrosis y es estenosis duras que hay que pasar. Pero ahí hay que tener mucho cuidado de tomar algunos recaudos para que no ocurra de irse a una colateral y sin poder recanalizar el vaso. Acá está la diferencia de lo que es un caso crónico, vean ustedes, cómo está la vena. Esto ya, evidentemente, el resultado acá va a estar muy, muy manejado por el estadio que tiene la vena, cómo está en un caso subagudo y cómo está la vena en un caso agudo. Una es una vena fina, la otra es una vena bien gorda, con sus válvulas indemnes, de manera que el pronóstico del paciente de la derecha es totalmente distinto del paciente de la izquierda, el del medio es un caso que está entre ambos. Ahí la cuerda, en este caso, está apoyada con un catéter multipropósito, un catéter de coronaria derecha, y se obtiene la posición ya en vena cava inferior. Esta es una cuerda común. Son de otro tipo que utilizamos de acuerdo que el caso sea más agudo o más crónico. Este es otro caso donde estamos, fíjense que hemos intentado antes, se ha quedado todo infiltrado, por haber usado una cuerda, esta es una Roadrunner, hemos movido todo por fuera. Esta es la cuerda Roadrunner también, que está buscando, como en cualquier otra estenosis, cualquier otra opusión total crónica en el sector arterial, avanza muy bien, pero hay que tener muchos recaudos. Hay dos maniobras antes de seguir adelante, para ver si estamos en la posición que corresponde o no. Acá estamos apoyados con un catéter, cuatro French o cinco French, yo uso habitualmente el coronario derecha, que tengo una punta que puedo tratar de dirigir y ayudar a la cuerda a ganar la posición que corresponde. En este caso, la cuerda va lupiada, esto también es muy bueno porque facilita el avance, y ahí estamos en vena cava. Acá hay dos puntos, dos maniobras que se pueden hacer. Acá estamos en anterior posterior, y uno supone que está en vena cava. Lo que hacemos antes de ir con un catéter angiográfico, y colocarlo en la vena cava, retirar la cuerda e inyectar contraste, que nos permite comprobar que estamos en una posición dentro de la vena cava, que es esta maniobra, lo que hay que hacer en realidad antes de esa maniobra es, antes de colocar el catéter, ir a la lateral, y confirmar que la cuerda esté en posición prevertebral. ¿Ustedes les pareciera disto para qué? Hay casos reportados que si uno se queda en posición antes o posterior nada más, la cuerda puede tomar caminos que he mostrado por la cara lateral, o lo que vamos a ver ahora, es realmente, si uno se queda en posición antero-posterior, la cuerda avanza, sigo, 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 evidentemente para llegar a este punto es porque no se ha hecho ninguna flebografía interin, pero no se ha hecho ninguna flebografía interin. En verdad que la solución es traumática con cirugía de columna, etcétera, que está en internet, lo pueden encontrar. El avance de la cuerda, en los casos agudos, como les decía, es muy fácil. Y puede ocurrir esto. Esta es otra manera. No he llegado a la vena cava, pero he ido para contralateral y parece que estoy intravascular y estoy en la pierna contralateral. Bueno, está perfecto. Estoy intravascular, no me he metido en ninguna colateral, no me he metido en el canal medular. Lo que tengo que hacer es sacar la cuerda de contralateral y colocarla en la vena cava inferior. Con mucho cuidado se puede pasar el filtro de vena cava y poner las cuerdas bien pendientes. Vean ustedes lo que puede ocurrir. Si esto ocurre, no hay que asustarse, hay que volver y volver a iniciar, hasta buscar. Vean la relación que estaba el camino anterior y la marca que quedó. Ahí estamos entrando en una colateral. La cantidad de colateral que tiene es muy importante. En estos casos más crónicos, hay que tener más paciencia hasta poder llegar, como en este caso, a la vena cava inferior. Estamos con cuerda. De esa manera, nosotros siempre tenemos una cuerda en posición y podemos ir trabajando con trombo-aspiración, con balones, con lo que sea. Entonces, por otro lado, la cuerda, la segunda cuerda nos marca el camino para volver a entrar y nos facilita el acceso. Y a la hora de hacer la angioplastia, también una suerte de cutting en el ostium de la ilíaca primitiva izquierda. Esta cuerda se puede avanzar de tres maneras. Si apelo como a la primera, tratando de ir copiando la cuerda que está colocada antes, puedo utilizar otro catet. Y aquí estamos haciendo la angioplastia del ostium de la ilíaca primitiva izquierda. La función de esta cuerda es no perder la posición, facilitar el desplazamiento y un efecto de cutting, como les decía. Aquí estamos avanzándola. Desde el introductor de la vena poplite, habían todas las marcas de los intentos anteriores. Ningún problema. Y ahí se pasa. Entonces, una cuerda queda por fuera y por una de ellas se avanza el introductor. Y cualquier cosa que podamos hacer, nos podemos venir a esta y así cambiar. Yo puedo avanzar entonces con una cuerda a pelo, al lado de la otra, o apoyada por un catéter angiográfico, o en la primera cuerda que tengo en posición en vena cava, subo un catéter guía a 6 French y por ahí ya meto la segunda cuerda, saco el catéter guía, saco el introductor y dejo una cuerda entre el introductor y la pared venosa, como estamos viendo aquí. Muy bien. No puedo dejar 5 de reparo para volver y ganar la posición rápidamente. Para que tengan una idea, el primer maitana que hicimos hace casi 4 años ya, 4 años, demoramos 4 horas. Eso fue una Semana Santa. Eso fue el jueves santo. El viernes santo vino otra paciente con main tarnet. Ya en el segundo caso demoramos 2 horas. Y el tiempo hoy día hecha desde que comienza la punción poplita hasta que termine el procedimiento, hasta que el operador se quita los guantes, es una hora. ¿Por qué es un instructor polimis? La vena poplita puede usar 14 French, hasta 18 French hemos utilizado. Pero lo que hacemos habitualmente es con instructor 10 French para poder usar el sistema penumbra que tenemos para hacer tromboaspiración y hemos ya dejado de hacer la tromboaspiración manual. ¿Cuál es la tromboaspiración manual? Tromboaspiración manual con un catéter guía 8 French. Esto puede tener una vaina, una vaina de 10 French, de 12 French o de 14 French de CIA o de foramen oval y por dentro de ella el catéter guía. O con la vaina llegar hasta la vena cava. Es una cosa bastante agresiva, pero en los comienzos pensábamos que ese era el camino, incluso biselamos las vainas para aumentar el área de presión negativa, pero las vainas se colapsan y por otro lado se forma una punta con ese biselado que hace que el endotelio se dañe al avanzarlo. Pero la vena poplite te aguanta perfectamente ese frenchaje sin ningún problema. Si uno va a utilizar una vaina grande porque todo el sistema, el eje femoral está perfectamente resuelto, lo que nosotros hacemos es en el lateral de esa vaina lavado permanente con solución salina y presurizado. 10, 15 gotas, 20 gotas, lo que quieran porque eso queda. Todo un espacio estanco que uno que hace después es aspirar y volver a empujar el trombo. Entonces esa vaina tiene que estar presurizada. El introductor de 10 frenches que usamos habitualmente es lo mismo. Una vez que empezamos el trabajo se queda presurizado de manera que no se nos formen trombos y no nos queden trombos en la válvula que cuando volvemos a ingresar volvemos a empujar el mismo. ¿Preguntaba Guillermo? Este es el primer introductor que utilizamos un introductor 5 frenches con un catéter diagnóstico yo uso el de coronaria derecha reitero puede ser un multipropósito hasta ganar la posición en la vena cava y luego uno puede ir variando. El otro sigue esto ya no se ve este loop tampoco anda bueno, perfecto. Acá ya estamos en posición en vena cava inferior lo que tenemos acá es una jeringa de 50 centímetros cúbicos nos usamos 10 miligramos de alteplase en 50 centímetros o 40 centímetros cúbicos de solución salina a la cual se le agregan 10 centímetros de contraste y vamos pintando todo el trombo de manera que el contraste nos permite ver dónde estamos inyectando y que todo el trombo quede impregnado de el fibrinolítico y el contraste nos sirve para guiar la inyección del lítico. Aquí está la 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 y esa referencia se puede pintar todo el trombo este loop no anda alejando entonces queda todo el trombo pintado y uno puede controlar ahí está entrando el sistema el catéter de penumbra que es un catéter que tiene un teflonado muy muy bueno que patina mucho dentro del vaso y copia la cuerda y es mallado con lo cual tolera grandes presiones negativas sin colapsarse entonces al tener todo el trombo pintado con contraste nosotros podemos ver en qué lugar nos detenemos y tenemos que hacer más aspiraciones el sistema penumbra por otro lado lo controla la enfermera y tenemos que ver si se ocluye si queda lleno y ahí sacarlo pulgarlo y midiendo lo que es la cantidad de sangre neta que se le saca al paciente ahí está pintado el trombo como les decía y el catéter de penumbra lo podemos guiar tiene una curva parecida al catéter de coronaria derecha podemos guiarlo y efectuar la tromboaspiración vean la utilidad de la cuerda anterior porque nos permite saber que no es esa la dirección que tomar sino ir copiando la cuerda que quedó colocada antes esto lo inventamos nosotros no está publicado pero me parece que es una cosa que tiene la técnica es la tromboaspiración primero en el sector femoral ahí lo estamos viendo y por qué el lavado porque vean ustedes que a veces uno se puede traer un trombo muy grande y creo que está en una de estas y si el trombo que se trae es muy muy grande queda acá en el introductor por eso es importante que tenga un lavado presurizado el paciente la probabilidad que tenga una embolia en este momento es muy baja porque todavía no está resuelta la obstrucción la salida de todo esto que se los tiene de la venería que no está resuelto así que está protegido de una embolia de pulmón intraprocedimiento a lo cual de todas maneras hay que estar atentos eso tiene que estar atentos sobre todo en el anestesiólogo que no empiece a desaturizar el paciente esta es una fleografía de control ya tiene uno todo el eje femoral ganado esto es ya muy bueno y resta el eje ilíaco que es el que más dificultades nos va a traer porque está el problema la inspiración en el eje ilíaco bueno alguna pregunta mientras esto se arregla nosotros tenemos un umbral muy bajo y bastante liberales colocamos filtros vena cava en un montón de patologías tenemos casi 500 filtros vena removibles colocados y la tasa de complicaciones muy baja a la hora de removerlo reposicionarlo recolocarlo si bien como he dicho en el síndrome meintarne la trombosis aguda está protegido por la obstrucción que tiene la ilíaca primitiva izquierda nosotros preferimos usar filtro vena cava siempre dado estos buenos resultados en términos de manejo del filtro vena cava pero si uno recorre la literatura muchas gracias la literatura en verdad que se dice esto que el filtro vena cava no es necesario en agudo porque uno puede hacer toda la intervención para trombo aspirar todo el eje y luego resolver con angioplastía implante esté en la obstrucción y ya cuando uno hace ese gesto no queda trombo en el vaso el filtro se coloca el día antes en general el día antes porque en decúbito dorsal la paciente la pacienta costal se entra por la otra vena para poder dejar expedito de cava claro exactamente el filtro lo colocamos el día antes no tenemos en el banco permanente el filtro hay cuatro filtros permanentes en el hospital es un hospital general las patologías son muchas trauma pacientes que no se pueden antiguar etcétera es neurológico traumatizado o oncológico así que el uso de filtros más de 400 filtros implantados si bien interesante la observación justamente lo racional nos parece que al tener esa cuerda bodyguard digamos de protección te mantiene las válvulas contra el vaso abiertas permanentemente y uno viene en el sentido del flujo con lo cual la válvula se da en este sentido entonces ya lo tengo abierto y no estoy abriéndolas cada vez que paso en general ese es lo racional porque el uso de cuerda como un beneficio secundario no es la razón principal porque usamos doble cuerda la razón principal de usar doble cuerda es no perder la posición y no tener que recusar todo eso porque si si yo estoy con la cuerda voy con el trombo pirado hasta arriba saco la cuerda y vengo transpirando y vuelvo ahí si causo más daño gracias por la pregunta no porque si se puede si por supuesto la razón es que nosotros si colocamos el filtro en el mismo procedimiento el paciente está en decúbito dorsal se coloca el filtro y hay que girarlo sobre la mesa de hemodinamio y nosotros tenemos norma que tenemos un score de riesgo de caída y hay que evitar entonces lo que se hace se coloca el filtro un día y como dije en el comienzo cuando el paciente entra a la sala entra en su cama en la cama es anestesiado es intubado la cama se coloca a nivel de la mesa y ahí ya se gira el paciente ya está intubado ya con el filtro colocado y quedan las ingres tocando la mesa esa es la razón no se lo saca una vez que está uno tiene certeza que está a las 48 horas en general sacamos y puede permanecer si tiene alguna indicación por alguna otra razón vamos avanzando aquí tiene el sistema los trombos uno va sintiendo cuando tiene el catéter en la mano va vibrando con la mente porque es como que se va excluyendo y destapando y la verdad que es muy efectivo y hay que estar controlando el volumen de sangre que uno tiene porque cuando esto se comienza a tapar lo que tiene que hacer es sacar el catéter y ponerlo en solución salina para pulgarlo entonces empieza a llenar el recipiente y por eso el que medir cada vez que uno aspira sangre medirlo cuando entra salina medirlo para que quede el neto de sangre que le ha sacado el paciente es fundamental vean ustedes hay un catéter una vaina aquí que está presurizada y este es un catéter guía vean como viene el trombo ahí pega acá y otra vez se va para arriba o se me queda abajo en la válvula esa es la razón por la cual tener el lavado presurizado que también es una idea que se nos ocurrió pero por supuesto que sabíamos que los neurointervencionistas lo usan siempre es lo mismo es muy difícil este tiene que tener un ayudante uno para que le pase vean como la tromboaspiración es efectiva pero el volumen de trombo es muy importante y eso hace que se pueda quedar en algún lugar del camino evidentemente acá no vamos a tener el trombo el molde perfecto a la manera que los obtienen los cirujanos en aquellos casos que son indicación quirúrgica que es trombo en trombo en viaje trombo en aurícula derecha trombo en ventrículo derecho trombo en sillón 8 french cortamos y biselamos la razón de esto lo aprendimos de la tromboaspiración coronaria es aumentar el área y de esta manera se nos hace en la zona de la genuina habrá zona más roja y zona más negra más organizada y también hay zona blanca que puede ser que puede ser el trombo en el chivo las grafías que corresponden luego a la tromboaspiración en este caso en el sector fémoro fémoro popliteo y fémoral común hay que esperar bien para ver hasta dónde llega y si queda trombo residual la 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 flevografía en el territorio ilíaco nos está mostrando que la carga trombótica residual es muy importante y hay que esperar y seguir adquiriendo porque nos permite ver si hay algo de pasaje hacia la vena cava este es el resultado luego de la de una la y la ya ya estamos terminando este se colgó vean cómo se infla el balón de a poquito una cuerda está por fuera y ahí rompe la zona de la fibrosis esto esto que si no se hace perfecto el estén tampoco se va a abrir bien y el resultado va a ser este intermedio habitualmente empezás con balón de 8 milímetros un balón de 8 milímetros nosotros elegimos el diámetro del estén por la vena ilíaca contralateral que está sana y ahí el oversace no superar el 10% y el balón ir abriendo para ir abriendo de a poquitito y no arrascar las venas si bien la vena debiera tener el tamaño anterior si el caso es bien bien agudo dentro de estos 14 días famosos bueno la vena va a tener el mismo tamaño ahora si ya el caso ya es subagudo o crónico no hay que llegar a esos diámetros de la vena contralateral porque tiene toda fibrosis y demás hay que hacer una angioplastia de hecho cuando uno dilata en agudo el vaso se tapa no nos queda con un flujo hasta que no se coloca el estén cuando uno dilata pacientes con venas crónicas la vena queda dilatada como ocurre en las arterias y acá viene ya el implante del estén este se está logrando hacer en este caso es un sinus estos son estén dedicados para venas de manera que hay que usar estén dedicados después vemos si quieren si hay tiempo problemas económicos y que debe saber el financiador a la hora de de pelear en esta y este es el el estén sinus es de este no anda les pido disculpas acá estamos modelando el estén el estén se ha liberado a ver si el sinus es un estén de acá saco la cuerda que está en paralelo en el primer gesto es ese se puede dejar porque la verdad pero la verdad que nosotros todavía respetamos los dogmas que sabemos de otros territorios que tratamos y acá se está liberando el estén entonces tenés el sinus que es de angiocore que los importa angiocore y tenés el venity que es ahora es de boston scientific y vean cómo quedó el eje ilíaco y vean que no hay ninguna ¿se acuerdan lo que era la pelvis? todas las venas que había perivejiga y la flebografía en el territorio femoral todo indemne con sus válvulas etcétera 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 como la tenemos la flebografía en el sector femoropoplitia y no hay ninguna colateral desaparecieron todas las colateral esto es lo que hay que lograr esto indica en forma indirecta que el gradiente que ha quedado en la región la región sistémica es cero las otras herramientas que hemos hecho referencia el ultrasonido por las razones que hay entre el mismatch en el numerograma y la anatomía que es conocido en el territorio esto no anda esto no anda pero es importante cuando uno inyecta ha terminado todo la inyección tiene que ser generosa y con con vigor porque el paciente está dormido bien relajado la sangre circula de las venas por la bomba periférica principalmente el otro mecanismo que le queda es el visatergo que tiene ya trombosis de las venas por debajo de la rodilla de manera que el visatergo no funciona está dormido la bomba periférica tampoco está funcionando lo único que le está funcionando en el momento de la intervención es la acción aspirante que tiene el ventrículo derecho por eso los resultados uno se asusta porque si es que pasa que esto no circula bien ningún problema lo que hacemos inyectar y para ver que todo no puede en el momento de la inyección comprimir el muslo no la pantorrilla porque está toda tapada habitualmente el muslo y ahí uno ve que está todo perfectamente expedito ya han visto en forma randomizada la cosa es superior que el torpedo y el estudio es importante en términos de volumen pero que tiene muchas cosas para criticar y en todo caso lo dejamos para una discusión y al final que tenemos en argentina entonces está el angiocore que es el sinus ahora tiene el sinus oblicus y está el benity que ahora lo tiene en boston scientific pero sigue comercializando un representante y el silver vena de de un tema importante ya terminó Alejandro un tema importante de lo económico es saber que el costo anual de estos pacientes no tratados no tratados de esta manera que han mostrado o mejor son 7 mil dólares un argumento para el financiador otro que un paciente que camina a un síndrome postrombótico o no el 75% del costo del tratamiento va a estar dado por el síndrome postrombótico es decir de lo que yo voy a gastar en la intervención aguda es realmente mucho menor de lo que se va a gastar si ese paciente no se hace de dicha intervención y dicha intervención supone todos estos pasos que hemos dado la tromboaspiración el finirolítico la angioplastía y el implante del estén que las venas queden lo más perfecta posible no sé si vamos a lograr lo que logró Miguel Ángel en el campo que se va a gastar que se va a gastar bien que se va a gastar en la intervención aguda